A ver Suki, enseñamos cómo se hace la caca Venga, vamos que te está esperando el arenero Lo que pasa que ya estás despierta Lo mismo lo has hecho ya Venga, una chuche A cambio de la caca Yo creo que no lo has hecho Venga, perezosa Venga, que te vea yo No, tienes que hacerlo primero antes de salir Que otras veces me la preparas en el baño Venga Ese culete A ver Bueno, fenomenal Muy bien, peque Y ahora ya puede salir de parranda Y ahora ya puede salir de parranda Y ahora ya puede salir de parranda